Veo, veo, ¿qué ves? Un mundo gracioso, loco, divertido Sabioso te digo, así lo vivo Me lo como con patatas a fuego lento Siento risa porque todo lo que enfrento Intento pa' deprisa, prisa, pisa De los ingredientes o no se guisa Le digo, pero ni, aunque rete en misa Gasoluro, tomar por culo, ¿cómo? Si, si te apetece, si el apetito te crece En mi canción cometas tu link y así creces ¿Sabe? Creen, conoces una polla espada Digo, veces en tu ano, ¿ah, no entiendes mis gilipolleces? Pues comete esta mierda porque tu mierda es mierda Que no mereces, hijo puta Cabrón, no vale tu canción Ya vale tanta promoción Toma mi mojón y márchate a un rincón Pesao, aficionao Interesao, podrido pescao Pescao a leguas Ya os he pillado El pillado que rápidamente coge el mic Dios ha follado He aprendido a reír de forma natural Comencé a sonreír y va bien y va mal Cuando el mundo golpea Mi cabeza se va Cuando el mundo sonríe Me río de todo igual Me da igual Suéltala Que más da Te reirás Que le estén a los demás Pasinger 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 Y dura Y dura Y dura Y dura Y dura ¡Ya se me ha puesto dura! ¿Qué? Hay dos caminos Uno es el que vale En uno hay un toro Pero como un tonto Pues tira para el toro Que del tonto no sale Ya se me lo comeré Me reiré Que le den Oye Me iré Y así me lo comeré ¡Ja, ja, 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 ja!